Este sector es auspiciado por Multidesinfección Lorito. Limpieza y desinfección en una sola acción. Bienvenido a nuestro sector de salud. Es importante que conozcamos más sobre el COVID-19. ¿Qué hacemos para prevenir el coronavirus? Cambia tus hábitos para protegerte. Te recomendamos no saludar ni de mano ni de beso. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Utiliza un gel desinfectante a base de alcohol. Consume frutas y verduras limpias y frescas. Utiliza barbijo. Y cúbrete la boca al momento de toser o estorrudar con un pañuelo y deséchalo o cúbrete con el antebrazo. Y recuerda utilizar Multidesinfección Lorito, que elimina el 99.9% de virus, hongos y bacterias. Contiene amonio cuaternario de última generación. Con la garantía de Laboratorios Vita, búscalo en farmacias. Limpieza y desinfección en una sola acción con Lorito. Y para más información sobre el coronavirus, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. Este sector fue auspiciado por... Multidesinfección Lorito. Limpieza y desinfección en una sola acción.